Naciones Unidas exige una investigación exhaustiva por el asesinato de la mítica periodista del canal de televisión Al Yashira. Murió de un tiro en la cabeza mientras cubría el conflicto palestino-israelí en territorio israelí. En el momento del ataque la periodista llevaba tanto el chaleco como el casco que se identificativos como que era de prensa, salió del coche, fue a avisar que precisamente era del colectivo de informadores y recibió un tiro en la cabeza y la mató al instante. Ahora la ONU sale en defensa de los medios de comunicación que dice que deben de ser intocables, que no deben de ser nunca atacados y exigieron la investigación exhaustiva de este asesinato en el que también salió herido su acompañante en el coche que afirmó estar junto con otros siete acompañantes con el chaleco de prensa y que recibió un disparo en la espalda a esta estable. De momento veremos a ver cómo evoluciona. Al parecer los culpables podrían ser el ejército israelí. Todo apunta a que es el ejército israelí, aunque ellos acusan a los palestinos de haber perpetuado este asesinato.